Este mundo los placeres de la vida Y las cosas que tendremos que sufrir Ya muy pronto quedarán en el olvido Cuando Cristo por su pueblo ha de venir Por la fe no fue recibido en gloria Por la fe hoy se salvó a Israel Por la fe alcanzaré misericordia Por la fe también el justo vivirá Es la gloria esplendorosa de los cielos Las tristezas, los afanes y el dolor No podrán volver jamás a mi memoria La bondad de Dios por siempre alabaré Por la fe no fue recibido en gloria Por la fe hoy se salvó a Israel Por la fe alcanzaré misericordia Por la fe también el justo vivirá Música 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 Música